Tanque y destruir vehículos enemigos Apunta la cámara al vehículo militar al lado de tu tanque Mueve el ratón a derecha e izquierda La torreta sigue a la cámara mientras la mueves Vuelve a tu posición inicial Mueve el ratón a derecha Mueve el ratón a derecha Mueve el ratón a derecha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.